Pregúntame a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje